Desde que te conocí, ardió un juego en mi entero Eres mi oxígeno, medicina mi dolor No importa lo que pase, no te dejaré Cúcheme en él, Dios de amor Dios de amor Y siempre el mundo de tu amor Es mi misión, Dios de amor Dios de amor A todo alma llevaré tu salvación Y nadie es mi persecución Más yo no callaré, mi Dios Más yo no callaré, mi Dios de amor Más yo no callaré, mi Dios de amor Y siempre el mundo de tu amor Es mi misión, Dios de amor Dios de amor Más yo no callaré, mi Dios de amor Más yo no callaré, mi Dios de amor Más yo no callaré, mi Dios de amor El dolor que la gente sufre Más yo no callaré, mi Dios de amor Lléeme, 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 Dios de amor, Dios de amor, y siempre el mundo de tu amor, es mi misión, Dios de amor. Amigo, lléeme, Dios de amor. ¡Suscríbete al canal!